Con mucha seguridad, así se expresó el niño José Andrés Valverde en una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón. El estudiante de 11 años de edad dijo que la escuela a la que asiste, ubicada en La Hermosa, logró la bandera azul ecológica. Un triunfo que destaca, pero cuestionó que en la municipalidad no se les apoye como por ejemplo con charlas. En mi escuela hay bandera azul ecológica, es un nuevo proyecto que queremos impulsar para las escuelas que están en este momento con ese proyecto. Nosotros venimos a la municipalidad, bueno yo he venido a la municipalidad a pedir que por favor se nos den charlas especializadas para motivar a los niños que de verdad, para que cuando sean grandes, que no veamos a nuestro cantón lleno de basura ni nada. El pequeño participante aclaró que si se hizo presente fue por voluntad propia y que nadie lo obligó. Y otra cosa es que yo vengo por voluntad propia, yo vengo por amor a mi escuela y por amor a mi cantón, nadie me ha dicho que venga y que hable tal cosa. Yo he hablado con la niña de enseñanza especial y de kinder también que son las promotoras y me han dicho que vaya a la municipalidad, pero es lo mismo de siempre, vengan el lunes, el viernes. Estos proyectos no están listos y de verdad que es una barbaridad. Por esa razón solicitó que sean tomados en cuenta y que funcionarios municipales vayan al centro educativo. Venimos a la municipalidad y no se hace nada y queremos que de verdad se haga algo y que se promueva, porque los niños que nos están viendo en la casa también pueden decir, ay mira, en nuestra escuela tenemos también bandera azul y de verdad quiero que se promueva el reciclaje en nuestro cantón, porque es una barbaridad de eso también, que no se atienda a la gente y menos a las escuelas. Entonces pedimos formalmente y ustedes acuérdense que son el ejemplo de los niños que están viendo en la casa. Tras su participación los regidores acordaron apoyar al estudiante y se comprometieron a que la municipalidad les brindara colaboración.